Ok, hola a todos. Gracias. Bienvenidos aquí por nuestro programa final de educación y prevención de diabetes. Gusto en verlos todos. Gracias por estar aquí. Vamos a empezar en un minuto o dos. Vamos a empezar hasta mientras entran los participantes. Unos segundos más y empezaremos. Ok, pues hay que empezar. Hola a todos. Bienvenidos a nuestro programa. Yo me llamo Shima. Soy una bibliotecaria aquí en la Biblioteca Pública de San Francisco. Me da mucho gusto de presentar este programa a la final en la serie. Y como siempre, queremos empezar con un reconocimiento de la tierra. La Biblioteca Pública de San Francisco reconoce que ocupamos el territorio ancestral no concedido de los indígenas Memiche Shaloni, que son los habitantes originales de la península de San Francisco. Reconocemos que beneficiamos de vivir y trabajar con su territorio tradicional. Como huéspedes, afirmamos sus derechos como pueblo originario y deseamos presentar nuestro respeto a los ancestros, ancianos y familiares de la comunidad Remetush. Ok, gracias todos por estar aquí. Gracias a Erika y a Elsa por ser nuestras presentadoras y nuestras promotoras de salud. Voy a compartir mi pantalla y luego podemos empezar la presentación. ¿Suena bien Erika? Sí, está bien Shima. Me parece bien. Gracias. Ok. Un momentito, por favor. Y aquí estamos. Ok, muchas gracias Shima. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Erika Sierra. Soy promotora de salud y hoy en día voy a estar con mi compañera Elsa, que vamos a darles un repaso de todas las sesiones que hemos tenido acerca de la diabetes. Ok, la que sigue por favor, Shima. Bueno, vamos a dar una breve introducción de lo que es la diabetes. Bueno, para los que no saben, es una enfermedad crónica que ya no es irreversible y que afecta prácticamente de cómo nuestro cuerpo convierte los alimentos en energía. Y esto pasa cuando hay una deficiencia o una disminución de la hormona llamada insulina. Esta hormona la produce el páncreas y prácticamente es la que mantiene nuestros niveles de azúcares balanceados. La que sigue. Bueno, también sabemos que hay tres tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, la 2 y la gestacional. En la diabetes tipo 1 es cuando el páncreas ya no produce esta hormona llamada insulina y prácticamente es más probable que dé a los niños ya que es una diabetes hereditaria. La diabetes tipo 2 es cuando nuestro páncreas aún todavía produce la insulina o la hormona insulina pero ya no hace su trabajo correctamente. Esta diabetes puede dar a cualquier edad por lo regular o más constante edad entre los 40 a 45 años en adelante, aunque también actualmente es una de las que está afectando también a los niños y esto se da por la mala alimentación, obesidad o la falta de hacer ejercicios. También está la diabetes gestacional. Esta se desarrolla en algunas mujeres cuando están en el proceso del embarazo. Al final de este, muchas de esas mujeres pueden que la diabetes ya no se les quite o ya no vuelvan, pero tienen un riesgo, verá, con el tiempo de poder tener diabetes tipo 2. Al igual que el bebé, pueden nacer con sobrepeso, con problemas respiratorios y también en el futuro, si no se cuida la alimentación de tanto la mamá como el niño, pueden desarrollar diabetes tipo 2. ¿Alguna pregunta, Chima o voy bien o voy rápido, por favor? Gracias. Creo que vas bien. La única cosa es que solamente algunas de las palabras no se pueden oír. No sé si la conexión no está tan fuerte o tal vez te puedes acercar al micrófono un tantito. Ok. A ver, déjame, le voy a subir y también. ¿Ahora me escuchas mejor? Sí, mucho mejor. Gracias. Ok. ¿Quieres que repita esta, esta parte? Ah, creo que estamos bien porque es un aviso, pero ¿quieres que siga en la siguiente? Sí, me escucharon bien y está bien para ti. Podemos seguir. Ok, gracias. Bueno, aquí también vemos que una parte muy importante para controlar a las personas que ya tienen diabetes o para prevenir, que no les dé, ¿verdad? Es la alimentación, ¿verdad? Y todos sabemos que cuando tenemos una, una dieta saludable y esto va junto con la actividad física y también si ya son diabéticos, verá, las recomendaciones y medicamentos que deben de tomar. Esto va a ayudar mucho a reducir el riesgo o también a que ellos puedan controlar también sus niveles de azúcar en la sangre. Y también, como les dije, verá, el estilo de vida que lleven es, puede ayudar o puede también ser contraproducente para la persona y poder tener esta enfermedad. Así que vamos a ver ahorita un plato de cómo más o menos podemos comer para una persona que ya está diabética, ¿cuál sería su alimentación? La que sigue, por favor. Bueno, aquí, como les dije, estamos viendo un plato. Mi plato saludable, si ustedes saben, se divide en cuatro, en cuatro partes del plato, en cuartos, que sería uno de frutas, verduras, uno de las proteínas y uno de los granos integrales. Y el de diabéticos, como vemos aquí en la imagen, tenemos una imagen donde vemos que el plato se está dividiendo en tres partes, en las cuales la mitad del plato es prácticamente las verduras y va a ser una porción de fruta. Aquí la fruta y la verdura va a ir junto y un cuarto de ellos va a ser la proteína. Sabemos que la proteína lo podemos encontrar tanto animal como vegetal. Animal, pues lo podemos encontrar como en el pescado, el pollo, el huevo. Lo podemos encontrar también en las carnes rojas o también puede ser en los vegetales, ¿verdad? Como el chícharo, las nueces. También podemos encontrar proteínas en esos alimentos. Y estamos viendo también los carbohidratos, ¿verdad? O los cereales, ¿verdad? Como son la papa, como son las pastas, el pan, el arroz. Y lo que recomendamos nosotros es que sean granos integrales. El grano integral hace que nuestra, cuando lo consumimos, sabemos que todo lo que consumimos se vuelve azúcar. Entonces, lo que el grano integral hace es que puede llegar a subir a un cierto nivel el azúcar en la sangre, pero no sube más, sino no los mantiene. Y aparte de eso también nos puede mantener con la sensación de satisfacción de que no queremos comer por mucho más tiempo. Entonces, es muy importante comerlo. Aquí estamos viendo que para los carbohidratos debe ser un cuarto del plato que debemos de tener. Para las proteínas también es un cuarto. Para las verduras tiene que ser medio plato de la porción. Y en las frutas debe ser una porción de fruta. También vemos aquí que es muy importante tener el agua, ¿verdad? En nuestro plato por lo regular no lo ponen, pero es algo muy importante que debemos de tomar. Se dice que debemos tomar entre 6 y 8 vasos de agua al día para mantenernos hidratados, pero varía de cada cuerpo y cada persona. También aquí vemos que es muy importante consumir los aceites, ¿verdad? Y esos son los aceites que nos van a ayudar, como el de girasol, el de olivo. Pero también sabemos que podemos encontrar aceites en algunas frutas, ¿verdad? O verduras, como por ejemplo el aguacate es una grasa muy buena que podemos consumir y no nos va a hacer daño para nada. ¿Alguna pregunta, Shima? ¿Podemos seguir? Creo que podemos seguir. Ok. Adelante. Entonces, la siguiente. Hay muchos puntos claves también con actividad física. Sabemos que para podernos mantener bien, viene todo de la mano, ¿verdad? La alimentación, la actividad física y también los medicamentos o las recomendaciones que nos dé el doctor. Aquí estamos viendo unos puntos que son importantes que nos van a ayudar para la diabetes, ¿verdad? Y eso es la actividad física. Pues es una de las cosas importantes, es que debemos atender nuestro cuerpo en movimiento, ya que mantenernos en movimiento nos va a reducir el nivel de azúcar, el estrés, y nos va a ayudar a mantener nuestro peso saludable. Por ejemplo, si no somos muy activos o queremos empezar a hacer una actividad física, podemos empezar caminando cuando llevamos los niños a la escuela o cuando vamos a hacer el mandado, ¿verdad? Podemos ir a la tienda caminando. También, ¿verdad? Si nuestro cuerpo o nosotros nos sentimos mejor, podemos hacer una actividad un poquito más activa y más fuerte, ¿verdad? Como por ejemplo zumba, podemos bailar en casa, ¿verdad? Estos son ejercicios que podemos hacer en casa sin tener que pagar algún lugar o un gimnasio donde podemos ir a hacerlo. Y también una recomendación muy importante, ¿verdad? Que cada vez que ustedes empiecen a hacer una actividad física, sea la que sea, caminar, correr, bicicleta, gimnasio, es muy importante que por favor siempre pregunten con su doctor qué ejercicio es o qué nivel deben de estar ustedes en el ejercicio. Sabemos que todos somos diferentes y que todos vamos a diferentes pasos. Entonces, es muy importante que lo recomienden con su doctor, que lo consulten con su doctor, que es la actividad física que deben de hacer. Y también siempre hacer un pequeño calentamiento antes de hacer cualquier actividad, ya que esto nos va a ayudar a no tener una lesión en el futuro. También aquí tenemos cuáles son algunos beneficios que podemos hacer al hacer ejercicio, ¿verdad? Uno de ellos es que nos mantienen, hacen que nuestros centros energéticos se activen, ¿verdad? Que nuestro cuerpo, nuestros músculos se lleguen a activar, ¿verdad? También fortalecen nuestros huesos, nuestras articulaciones, nuestros tejidos. Lo que también hace es que evitamos, ¿verdad? Tener enfermedades, ¿verdad? Que nos ayudan también a nuestro organismo. Y también, ¿verdad? Una cosa muy importante que nos ayudan a dormir mucho mejor. También nos ayuda a mejorar nuestra respiración. Y fortalece nuestro corazón cuando hacemos una actividad como de cardio. Eso nos va a fortalecer mucho. Natación también. Nos hace sentir más alegres, con mejor actitud. Y también aumenta nuestra capacidad para poner atención en cualquier otra cosa que hagamos durante el día. Y también puede elevar nuestra estima. Así que es algo muy importante que podemos hacer nosotros y también junto con nuestra familia. ¿Qué sigue, por favor? Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? Que son muy buenos ejercicios para hacer para todos, pero también se recomienda para las personas que son diabéticos, ¿verdad? Como el caminar, ya lo mencionamos anteriormente. El ciclismo, la natación, la danza aeróbica, que es como la zumba. También están deportes de equipo, ¿verdad? Que podemos ir al gimnasio si tenemos la posibilidad de pagar uno y hacer pesas o hacer caminata en las máquinas. Bicicletas también. Están los ejercicios de banda, ¿verdad? Esas banditas las podemos encontrar a veces en las tiendas de deporte o también en las tiendas como la Ross, ¿verdad? Que salen más económicas. Si son banditas elásticas y también vienen en diferentes niveles como de fuerza, ¿verdad? Y viene el más, el que es con muy poca fuerza asistida o el que necesitas poner más fuerza. Lo puedes ocupar con las manos, con los pies y es muy bueno también. La calistenia, a veces nomás cuando usamos solo el peso de nuestro propio cuerpo, ¿verdad? Cuando hacemos, por ejemplo, sentadillas, hacemos una abdominal, hacemos una sentadilla, una, este, saltamos. Estamos ocupando solamente nuestro cuerpo para poder hacer ese ejercicio. Están los pilates y también está la yoga, que son ejercicios que nos ayudan tanto a nuestro cuerpo como a nuestra mente también. ¿El que sigue, Shima? Y ahorita la siguiente nota que vamos a empezar con los medicamentos lo va a dar mi compañera Elsa. Gracias, Shima. Buenos días. Espero todos estén bien. Y ahorita continuaremos con lo que es un poquito repaso de los medicamentos. Como ya sabemos, la insulina es el tipo más común de medicamento utilizado en el tratamiento de la diabetes tipo número uno. Si tenemos diabetes tipo uno, este, el cuerpo no nos, no puede, significa que el cuerpo no puede producir su propia insulina. Y el objetivo del tratamiento es sustituir la insulina que tu cuerpo no puede producir. También es usada en el tratamiento para diabetes tipo dos, que nos ayuda a administrar por inyección y su presentación en varias formas. Por ejemplo, el tipo de insulina que necesitamos depende de la gravedad y el agotamiento de la insulina. La próxima, por favor. Aquí tenemos, este, les pusimos como la semana pasada unos ejemplos de lo que se usa para una persona, pues que estos, todas estas cosas deben mirar familiar a alguien que tiene diabetes y este, las cosas que pueden usar, ¿verdad? Tenemos la insulina, el glucómetro que no falta para medirnos la sangre, con la sangre medirnos el azúcar cada día, las agujas, el algodón con las toallitas de alcohol, las plumas o las jeringas, las tiras reactivas que vienen en su botecito, en su frasco para mantenerlas ahí limpias, las lancetas que son las agujitas que se usan para para hacerse eso, para sacarse la sangre cada mañana para medirnos el azúcar. Y como las tiras y también están las tiras de cetona, tabletas de glucosa y si miren ahí también hay una foto de una persona que se está inyectando la insulina. Son un poquito de unos ejemplos que pusimos para ustedes para familiarnos con todas las cosas que se usan, ¿verdad? En un, en una rutina diaria para alguien con diabetes. La siguiente, por favor. Y aquí tenemos este, un ejemplo de algunos medicamentos que también son generales que se usan para gente que tiene diabetes. Por ejemplo, el fármaco amilimético, que es un fármaco que se inyecta y se usa antes de las comidas y la acción consiste en retrasar el tiempo que trae tu estómago a avanciarse. Es decir, que reduce la secreción del glucagón después de las comidas y también ayuda a bajar el nivel de azúcar en la sangre. Por lo tanto, en veces puede reducir el apellido por medio de un mecanismo central. Y el nombre genérico de esta medicina, de esto es la, sí, Pramlintida, que es conocida también como la Simli. Otro medicamento que es un inhibidor de alfa glucosidasa. Este medicamento nos ayuda al cuerpo a descomponer los alimentos que contiene almidón y azúcar. El azúcar de mesa, el azúcar blanco. Y este efecto reduce los niveles de azúcar en la sangre para obtener mejores resultados que deberían tomar estos medicamentos. Se deben tomar estos medicamentos antes de las comidas. Y el nombre genérico de esta medicina es como la carbosa, como tenemos ahí una figura de la carbosa. Son cápsulas. Los medicamentos. Y la próxima es biguanidas. Las biguanidas nos ayudan a disminuir la cantidad de azúcar que produce el hígado. Se disminuye la cantidad de azúcar que absorben los intestinos. Y hacen el cuerpo sea más sensible a la insulina. Como también ayudan a los músculos a absorber la glucosa. Y ahí tienen una figura de unas cápsulas de la metformina. O también se puede conseguir con metformina combinada. La próxima, por favor. Aquí hay otros ejemplos de otros medicamentos que para algunas personas se les va a hacer familiar. Si es que lo han visto que tienen diabetes. Esos son los inhibidores de la dipertidasa. Son unos inhibidores que ayudan al cuerpo a seguir produciendo insulina. Y la acción es consistente en reducir el azúcar en la sangre. Ya sin causar la hipoglucemia que es el nivel bajo de azúcar en la sangre. Y esos fármacos también nos pueden ayudar al páncreas a producir más insulina. Y un nombre genérico para esta medicina como ven en la figura es la onglisa. Que también se puede decir como saxiglipina. La próxima es meglitinidas. Estos medicamentos nos ayudan a nuestro cuerpo a liberar insulina. Sin embargo, en algunos casos nos pueden reducir demasiado el azúcar en la sangre. Y un nombre genérico para eso sería la rapaglinida. O prandin en inglés. La próxima ejemplo es un inhibidor de transportador de sodio de glucosa. Son inhibidores de transportador de sodio de glucosa. Y se actúan impidiendo que los riñones retengan la glucosa. Pero en cambio del cuerpo elimina a la glucosa a través de la orina. Y este es un ejemplo de un nombre genérico invocana. Que es la canaglifizolocina. Y vienen cápsulas también. Pueden seguir a la próxima por favor. Ahí terminamos con lo que es lo de los medicamentos en la diabetes. Y estas son algunas preguntas que deberíamos de todos considerar. Cuando miramos a nuestro doctor primario o nuestro doctor de cabecera. Cuando vienen los medicamentos. Aquí nomás pusimos algunas preguntas para tener en cuenta. Cuando. Para nuestros doctores. Por ejemplo. Hacer las preguntas necesarias. ¿Verdad? Y es bueno escribirlas para no olvidarlas. Por ejemplo. ¿Cuál es el nombre de los medicamentos que estoy tomando? O ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es la marca? ¿En qué cantidad tengo que tomarla? ¿O puedo tomarla con el estómago vacío? ¿Qué debo de hacer si se me olvidó tomarla? ¿O si no puedo tomar mi medicamento? ¿Qué debo de hacer? ¿Puedo tomar alcohol si estoy tomando este medicamento? Esas son algunas preguntas que deberemos tener en cuenta a la hora de mirar a nuestros doctores. Si quieren, se las puedo terminar de leer todas. Por ejemplo. ¿Por cuánto tiempo estaré tomando este medicamento? ¿Cuándo empieza a hacer el efecto? ¿O cómo sé que está funcionando para mí? ¿Qué esto funciona para mí? ¿Cómo está funcionando esto para mí? ¿O qué puedo hacer si mi presión arterial se va bajando? Otra pregunta puede ser bajo las condiciones. ¿Qué condiciones debo dejar de tomar el medicamento? Son preguntas básicas y preguntas que pues hicimos ponerse. Sí, platicamos de esto la semana pasada, pero no se los había puesto en el slide. Son preguntas que compartimos la semana pasada. Son preguntas importantes que deberíamos de tener en cuenta cuando vayamos a ver nuestro pecero. Gracias por eso porque creo que ayuda mucho tenerlo ahí en una diapositiva. Si alguien está mirando la grabación, puede hacer pausa y puede tomar nota de cualquiera de estas preguntas. También si está mirando en su teléfono, en su móvil, puede hacer un screenshot. También sí nos ayudó mucho oírlo en voz alta porque tal vez tenemos participantes que son de visión baja o ciegos. Entonces, siempre leyendo todo lo que está en las diapositivas siempre nos ayuda. Entonces, muchísimas gracias. Creo que esto ayuda mucho. Ah, ¿quieres que siga la siguiente? Sí, por favor. Aquí, como miran, les quisimos poner algunos recursos de ejercicios gratis que ofrece la ciudad. No hay muchos, pero aquí pusimos el Parque de Recreaciones de San Francisco, que es un link y también una clase que es dan de Zumba. Y aquí tenemos otro recurso que es Mission Recreation Center. No sé si algunos lo conocen. Está en la calle Harrison. Y ahí pusimos la dirección, el teléfono para los que quieran hablar y es de martes a viernes. Están abiertos de 9 a 9, el sábado de 9 a 5 y domingo y lunes cerrado. Y luego abajito les pusimos también, no sé si va a ser un poquito dificultoso, Shima, pero para estos links, puse un link de YouTube que es como de, no sé si es más como de media hora o ejercicios que se pueden hacer en casa. Es un video de ejercicios que se pueden hacer en casa. Ok, lo pongo. A ver. A ver si lo puedo poner en el chat. Parece que sí. Ok, perfecto. Y también los dos de arriba. Ok. Los de arriba del, de Parques y Recreaciones, el que está arriba es como un link general donde pueden encontrar no solo actividades para las personas mayores, sino también para las, para los niños. Sé que Parques y Recreaciones también, si ustedes necesitan como este, programas de veranos para sus niños, también lo pueden obtener de ahí y pueden ofrecer becas también. Así que ahí pueden obtener más información. El link de abajo es, se llama Zumba in the Parks. Es cuando todos los días de la semana dan Zumba, que también es gratis, porque si recreaciones en diferentes parques de la ciudad. Así que pueden entrar ahí, pueden buscar este, el parque que más cerca les quede. Y ahí pueden ver los horarios y los días en que se realizan estas, estas clases. Ok, muchas gracias. Los, los puse ahí en el chat. Entonces, ahí están. ¿Quieres que sigue a la siguiente? Sí, por favor. Ok. Aquí también están como unos recursos que pusimos acerca de la Asociación Americana de Diabetes en Español, donde pueden encontrar más información acerca de esta enfermedad, cómo pueden prevenirla, cómo pueden mantener su azúcar balanceada y diferentes cosas cuando una persona ya es diabética. También pusimos la nutrición, donde pueden encontrar recetas saludables, cómo leer las etiquetas, ¿verdad? De, de los productos y para saber mejor qué es lo que deben de, de comprar. Y también cómo pedir, ¿verdad? Cuando vamos a un restaurante, serían nuestras opciones, ¿verdad? También puse la de mi plato en español, donde pueden ver, ¿verdad? Cómo se divide el plato, qué debemos de comer o evitar. Y también está la Asociación Americana del Corazón, que también, pues, como sabemos, ¿verdad? Es una, lamentablemente, la, eh, eh, la diabetes es una de los órganos que afecta más ver a nuestro corazón. Entonces, todo va de la mano y son algunos links donde las personas pueden encontrar más información acerca de esto. También compartí estos enlaces. Y, ¿quieres que siga la siguiente? Sí, por favor. Ok. La siguiente es, son unas clases de yoga que también son gratis. Son en tres diferentes lugares, como lo estás viendo. Cada lugar tiene su día. Por ejemplo, en el de Women's Building, están a 18, en la calle 18, entre la Valencia también. Y esos son los miércoles de 2.34. En este lugar puede ir cualquier persona. No necesita ser como, eh, estar, eh, registrado en el programa. Pueden llegar solamente a la clase. Los niños son bienvenidos por las mamás que, que no puedan tener o donde dejar a sus niños. Entonces, pueden asistir con los niños. Les prohíben todo, las, eh, las, las mats para hacer las, este, los ejercicios y todo. Lo único que deben llevar, pues, sería su, su boke de agua, ¿verdad? Pero aquí, eh, todos son bienvenidos. En la siguiente es la Casa Dula. Está en la 3106 de la Folsom. Y esta es más que nada para las personas que están embarazadas. Y, ah, pueden también, es gratis también la, la clase. Así que esos son los jueves de seis a siete y media. Y también esta otra que son los viernes de cuatro treinta seis. Pero este es en el Instituto de Yoga Integral. Está en las siete setenta de los dolores. Eh, también aquí todos, todos son gratis. Y, pues, también ahí, ahí les damos la explicación. Así que, eh, lo compartimos también para las personas que estén interesadas en, en asistir a estas clases. Muchísimas gracias. Esta es información muy, muy buena. También les, ah, les doy las sugerencias si están mirando la grabación en casa que tal vez pueden hacer pausa y tomar un screenshot o notar la información. Aquí de cualquiera de estas, tal vez les interesa o tal vez sería de interés a alguien que conocen. No sé si tienen otra diapositiva. Sigo a la siguiente o es la última. Esa sería la última, Shima. No sé si hay preguntas, dudas, comentarios. Los podemos tomar ahora. Parece que no tenemos pregunta ahorita, pero hay que esperar un momento. Y también, ah, voy a anotar la información de las dos de ustedes, ah, para que si la gente está, ah, interesada, se puede poner en contacto contigo directamente. Claro que sí. Me parece bien, pues, eh, darles información. Eh, nosotros también, si las personas están interesadas en que nosotros les demos un seguimiento, lo podemos hacer. Nos pueden llamar y nosotros, este, les podemos dar más detalles. Ok, um... Ok, um... Parece que no tenemos, ah, pregunta. Uh-huh. Aquí, ah, solamente un recordatorio también que la biblioteca pública también ofrece programas gratuitas cada día de la semana en cada de nuestras sucursales. Y si tienen alguna pregunta sobre los programas que ofrecemos en español, ah, me puede enviar un correo electrónico directamente a mí y yo les puedo avisar sobre, ah, las programas que tenemos en la biblioteca en español, ah, y darle más información sobre los recursos que tenemos en la biblioteca, no solamente para diabetes, pero, sino para, pues, todas las fases de la vida, ¿verdad? Ah, entonces, muchísimas gracias a todos por estar aquí, a Elsa y Erika por la serie, por estar en este programa con nosotros, y a la gente, los participantes que están mirando la grabación o que han estado aquí en vivo con nosotros, muchísimas gracias. Gracias, ah, y buena salud a todos, y nos vemos, cuando nos vemos, ojalá nos vemos en yoga o en zumba o aquí en la biblioteca, ¿verdad? Muchas gracias. Claro que sí, Shima, les agradezco mucho la invitación, gracias a todos por participar, por darnos su tiempo, y recuerden que nosotros estamos aquí para ayudarlos, así que cualquier pregunta, duda, sugerencia que tengan, por favor, siéntanse libres en contactarnos. Gracias. Ok, muchísimas gracias a todos, que tengan buen día. Buen día. Adiós. ¡Gracias!